El gobierno italiano dio por terminada la operación Mare Nostrum, que nació hace un año con el objetivo de reforzar el rescate de inmigrantes en aguas del Mediterráneo. El gobierno de Roma puso en marcha esta misión después del naufragio en la isla de Lampedusa, en donde murieron cerca de 300 inmigrantes en octubre del 2013. A pesar de que Italia defiende que la operación Mare Nostrum ha conseguido reducir estas tragedias, la Organización Internacional para las Migraciones afirma que en este año han muerto 3.000 personas en aguas del mar Mediterráneo.